Me parece estupendo que se está realizando esta actividad. Yo creo que mediante esta actividad vamos a ver la realidad que tiene y que está pasando en los diferentes institutos. Bueno, me parece genial este encuentro de los estudiantes de los diferentes institutos pedagógicos públicos, porque mediante esto nos permite interrelacionarnos y compartir diferentes ideas acerca de lo que está pasando en nuestras casas superiores. Yo feliz de participar en este encuentro ya que nos permite conocernos y transmitir informaciones de nuestros lugares, compartir sobre todo la biodiversidad de nuestros lugares, distintos puntos del Perú que estamos viviendo. Gracias. Gracias.